Desde el estado de confinamiento durante estas semanas hemos notado un incremento brutal en nuestras redes. Como veréis después, las gráficas, las medias a nivel anual de hace un mes a ahora mismo se han incrementado en un 50% de media de consumo y realmente el que no haya estado preparado, el que no haya tenido su red bien expandida con mucha capacidad para poder absorber todo este consumo, pues ha podido tener un gran problema. Lo primero que hicimos fue recrecer nuestra red troncal para poder absorber ya de primeras todo ese tráfico que pueda venir porque al final ya sabemos que a través de fibra estamos dando muchos más megas a todos los usuarios. Realmente tenemos nuestra red preparada para absorber durante mucho tiempo este tipo de confinamiento si hiciera falta. Simplemente os quería enseñar yo esto porque veis que realmente no hay ninguna saturación en nuestro tráfico general. ¿Cuándo una red está saturada? ¿Cuándo empieza a estar saturada? Pues bueno, os voy a hacer un pequeño dibujo para que simplemente veáis la diferencia entre una red que ahora mismo todo lo que serían los picos de velocidad y de consumo trabajan perfectamente, no hay ningún tipo de parón. ¿Cuándo una red está saturada? Pues bueno, cuando una red empieza a subir y de repente, como ya no puede subir más, ¿vale? El tráfico se genera una meseta. También hay que tener en cuenta que a nivel de wifi, cuando todo el mundo está conectado, se genera una saturación en el espectro que no es problema del operador, sino es que realmente está todo el mundo tirando del wifi de su router y todos los wifi están funcionando a la vez. No solamente los de nuestra compañía, sino los de todas. Entonces, el wifi entre sí se colisiona y no funciona correctamente. Por eso nosotros siempre decimos que cuando no va bien internet, que la primera prueba que hay que hacer es conectarse por cable al router y trabajar con cable, porque seguramente en el 95% de los casos va a funcionar correctamente. Aquí en las imágenes del fondo podéis observar dos tipos de enlace que estamos utilizando, que vamos a reforzar una de nuestras zonas, ¿vale? Son parábolas de un metro veinte de diámetro que pueden cubrir grandes distancias. Estas en concreto van a cubrir una distancia de 42 kilómetros, ¿vale? Y tienen una capacidad de hasta un giga de transferencia full duplex, ¿vale? Es un giga en ambos sentidos. Luego ahí tenéis una un poquito más pequeña, que son las que se utilizan para distancias un poquito más cortas. Somos capaces y ahora mismo tenemos un potencial para poder trabajar con esta tecnología que está en la mano de cualquier operador y poder dar un servicio correcto. Comentar a todos nuestros usuarios que estén tranquilos, que si tienen cualquier problema, que nos llamen, que nosotros seguimos trabajando las 24 horas del día para resolver cualquier problema y demás y que confíen en que estamos ampliando nuestra red y que estamos trabajando día a día para que eso, para que la gente en estos días tan duros que, bueno, que por lo menos que pueda trabajar a gusto con Internet y que sus hijos estén tranquilos que al final son los que mandan en casa hoy en día. ¡Gracias!